El seminario está dirigido a profesionales de la comunicación y se titula en un seminario de trabajo donde está la noticia en salud mental y discapacidad, en búsqueda del sentido común, digamos, no tratando de romper los sentidos comunes y, bueno, no reproducir respecto a estas temáticas representaciones sociales, sino justamente apelar a su transformación, a su revisión. Esto organizado por la Comisión de Accesibilidad y Derechos Humanos de la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Villa María y dentro de un marco, digamos, de un proyecto que está focalizado respecto al tema de accesibilidad y, bueno, entendemos que era necesario generar este espacio de capacitación, específicamente a los profesionales de la comunicación porque son actores relevantes, digamos, dentro de este escenario que estamos viviendo y, aparte, una responsabilidad frente a lo que se comunica, cómo se comunica. Es un modelo basado desde una perspectiva sociocomunitaria, interdisciplinaria, intersectorial, en definitiva de inclusión, basado en un enfoque de derechos. Entonces entendemos que el rol del comunicador, digamos, es fundamental en cómo puede dar cuenta, digamos, de noticias relativas a estas temáticas, entendiendo que tanto las personas con padecimiento subjetivo y en situación de discapacidad son sujetos de derecho. ¿Qué es lo que se comunica? ¿Qué es lo importante para comunicar? ¿Desde dónde se comunica? Y también a trabajar sobre los usos correctos, el uso de terminologías, el tratamiento, las pautas para poder comunicar respecto a tanto los medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos. Antecede siempre la palabra persona, porque somos sobre todo personas, con y sin discapacidad.